Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo Norte Noticias a nuestros televidentes en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. También a aquellos que nos ven a través de la web nortevision.tripod.com. Hoy es viernes 15 de julio y estas son las noticias que se registraron en el departamento. El alcalde de Montería le respondió los interrogantes formulados por el director de la Cámara de Comercio en el tema de valorización. El alcalde de Montería al responder las inquietudes y la petición formulada por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, quien le exige suspender el cobro de valorización por beneficio general, exponiendo una serie de razones, enfatizó que tiene como demostrar por qué no puede suspender el cobro ni acceder a sus peticiones. Yo le respondo con obras. La valorización ha sido objeto de debate desde el año 2008 que empezamos a promulgarla, como un ejemplo exitoso en otras ciudades del país. Y hoy las obras dan testimonio de que la valorización sí era benéfica. Las obras dan testimonio de que la valorización ha podido dividir en dos la historia urbanística de nuestra ciudad. Hoy las obras hablan por sí solas frente a la valorización. Ya no tiene que salir al alcalde a echarse un discurso o a decir cuánto beneficio traería eventualmente la valorización. Ahí están las obras y ahí se pueden apreciar. Dijo que es el único alcalde que en la historia de Montería ha transformado la ciudad con obras de beneficio. Hoy estamos haciendo obras en la historia de Montería que no han tenido precedente alguno. Hoy tenemos obras en el sur, en el norte, en el centro de la ciudad, en la circunvalar, en la cuarta, la quinta, la primera, en el sur de Montería, Anillo Vial, Anillo Parque Lineal del Sur y otros, gracias precisamente al apalancamiento de ciudades amables y valorización por beneficio general. Manifestó que dicha petición la considera injusta. Cuando hoy más que nunca hay una ilusión de una ciudad por seguir avanzando, salga el director ejecutivo de la Cámara de Comercio a decir que suspenden el cobro. Y le devolvió la pregunta al director de la Cámara de Comercio con estos interrogantes. Visión progresista. Yo quisiera ver una Cámara de Comercio aliada al desarrollo de Montería. Yo quisiera ver una Cámara de Comercio propositiva frente a las distintas iniciativas que desde el sector público se vienen haciendo en beneficio de la ciudad. Y otra reflexión que hago, que tiene que ver la inseguridad con el cobro de la valorización. Como lo decía un editorial de un diario local en esta mañana, ¿qué tiene que ver el caldo con las tajadas? Una cosa es la inseguridad que tenemos que seguir defendiendo con toda la demencia a través de la fuerza pública y de los organismos judiciales. Y otra cosa son los procesos de transformación urbana que la ciudad viene defendiendo, instando y desarrollando. Según el alcalde de la ciudad, lo más importante para él es aportarle al desarrollo y no criticarlo. Para nosotros lo primero son los constructores de Colombia. Por eso trabajamos fuertemente todos los días para traerles lo que necesitan para su trabajo. Aquí encontrarán desde la más pequeña herramienta hasta los materiales que en otros difícilmente conseguirían. Aquí lo tienen todos. Venga porque el constructor le ofrece precios bajos garantizados para su bolsillo. ¿Y qué significa esto? Si usted encuentra una cotización más baja, tráigala. Nosotros no solamente se la igualamos, sino además le daremos un 10% de descuento por avisarnos. ¡Venga y compruébelo! ¡Constructor! ¡Aparato! ¡Imposible! Marcos Daniel Pineda García rompió su silencio frente al tema de ELEC. El mandatario asegura que en el contrato se le exige a la empresa cumplimiento. Banco Meva nos facilita la vida. Visítenos. Estamos en la calle 28, número 421, local 104 en Montería, Córdoba. Luego de escuchar y analizar la polémica presentada entre los concejales, representantes de la empresa ELEC y la comunidad perjudicada por la falta de alumbrado público, el alcalde explicó por qué le dio otro sí al contrato con esta empresa. A los honorables concejales y a algunas personas que están haciendo ese análisis, que desde el año 2008, primer año de nuestra administración, la administración municipal sentó su posición muy clara frente al ELEC. Y siempre hemos dicho que si el alumbrado público rural se está cobrando, debe de prestarse el servicio. Que no concebimos que se cobre y no se preste. Es totalmente absurdo. Desde el año 2008 venimos con esa teoría. Incluso le exigimos al ELEC, a través de unas modificaciones en el contrato, mayor exigencia en la prestación del servicio rural, que no estaba contemplada en el contrato original, y que nosotros pedimos que para un mayor equilibrio contractual frente a lo que ellos reciben versus a lo que ellos invierten, teníamos que incluirle al ELEC mayores obligaciones contractuales, mayor alcance en su objeto contractual, sin que eso signifique mayor recaudo o mayor costo de los recursos que se le giran año a año al ELEC. Enfatizó que la administración siempre ha exigido a la empresa cumplimiento en la prestación de este servicio. Existen unas actas que allí están constatadas, en la Secretaría de Infraestructura, donde nosotros hemos venido exigiéndole a la empresa contratista, en este caso el ELEC, un mayor prestación de los servicios de alumbrado público rural, y aquellos barrios que antes eran subnormales, que se han venido normalizando a través de recursos PRONE, que se quede incluido igualmente el alumbrado público a través del ELEC, insisto, sin mayores prerrogativas en el contrato, sin mayores costos. Igualmente explicó cuáles son los deberes de la empresa ELEC hacia la comunidad. El esfuerzo del camino por andar aún sigue siendo grande, el 100% de cobertura aún tenemos que seguir haciendo esfuerzos para alcanzarlo, en el tema de normalización, por ejemplo, de energía en la zona urbana, pasamos del 75% a casi el 97%, me quedan solamente 6 barrios para llegar al 100% de cobertura, de normalización de energía con recursos PRONE, y estos nuevos barrios, el ELEC tiene la obligación en este año, 2011, antes de diciembre, de llevar alumbrado público. Según el alcalde de la ciudad, lo importante es la comunidad. El concejal José Luis Díaz sigue criticando la no asistencia al debate con la empresa ELEC de los entes de control, ya que durante él mismo se denunciaron serias irregularidades. ¡Ey, cálmate, serán unas primas nomadas! ¡Dónde, viejo otoño! Desde que te tiré la línea de los tres elegidos, no te despegas de ese celular, oye. Es que desde que tengo el propio chip con celo en prepago, solo recargo mil barritas, y hablo gratis con tres elegidos ilimitados con celo. Además, un elegido ilimitado para escribir todo lo que quiera, gratis. ¡Ay, entonces! ¡Es que yo sé qué es lo que quiere mi gente! 24 horas después de haberse realizado el debate donde se escucharon los argumentos presentados por la representante de ELEC, los concejales criticaron la no asistencia de los entes de control al evento. Es doloroso para las comunidades que los órganos de control aquí en Montería no funcionen. Aquí no entendemos cómo la Procuraduría, la misma Contraloría, deja de sangrar bolsillos de los monterianos. El sector rural hace 15 años se le viene desangrando mes a mes, en lo que yo he llamado un robo continuado. 15 años cobrándole al umbrado público sin prestárselo. Aquí hay sectores, barrios, más de 20 barrios en el casco urbano que al igual se le viene cobrando al umbrado público sin prestarle este servicio y los órganos de control que fueron invitados a este importante debate no se presenten. Eso deja mucho que desear. Según el concejal, la única forma de que estas entidades de control abran investigación a estas irregularidades es denunciarlo personalmente en la capital del país. Tocará hacer lo mismo que le toca hacer cualquier ciudadano para que lo escuche. Dirigirse directamente a los órganos de control, pero a nivel central. Quiero decir a nivel de Bogotá, porque aquí regionalmente está demostrado que los órganos de control no ejercen esa función como debería ser, como las comunidades exigen. Y vea que a nivel nacional los órganos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, la doctora Morelli, vienen dando ejemplos, tallas, que a nivel regional también deberían cumplirse. Enfatizó que los concejales todavía infunden credibilidad. ¿Las entidades ya no creen en los concejales porque también les falló en vías? De pronto no creen en nosotros, pero lo preocupante no es que no creen en nosotros, sino que la comunidad y nosotros los concejales no creemos en ellos. Para este concejal es importante que los entes de control se enteren de la situación que se presenta entre las entidades prestadoras de servicio y la comunidad. Las obras de remodelación incluidas dentro del proyecto de Ciudades Amables se iniciarán en forma definitiva el próximo lunes, así lo confirmó el gerente del proyecto. La propuesta de la Administración Municipal hacia los comerciantes de las carreras cuarta y quinta, entre calles 41 y 22, era de que se trabajaran cuatro cuadras en tres meses en forma paralela, pero dadas las protestas de los moradores y comerciantes del lugar, se acortaron otras estrategias según el gerente del proyecto de Ciudades Amables. De dos cuadras cada dos meses. Inicialmente lo que proponemos y es donde se ha llegado el consenso es iniciar con esos dos primeros cuadras a ver cómo vamos, cómo avanza, cuál es el ritmo del contratista, para que los comerciantes tengan confianza de cómo vamos avanzando los trabajos. También se les ha comentado que vamos a hacer las cuatro cuadras, pero las bocacalles o las intersecciones se van a habilitar para que los clientes de estos comerciantes puedan acceder más fácil a sus predios. Manifestó que las obras se iniciarán en forma paralela, de acuerdo con lo acordado con los comerciantes. Una sola obra, o sea, es una sola contratación, un solo contratista. La cuarta arranca desde la 20 a la 24, o de la 20 a la 22, para ver este primer ejercicio. Y la quinta arranca desde la 41 a la 37. El funcionario reveló detalles de los trabajos que se vienen realizando en la avenida Circunvalar. Arranca desde la calle 13, que es la avenida, que es la curva de la vida, o el romponio de la curva de la vida, a la calle 29, romponio de la 29. El doble calzada tiene 7 metros de ancho cada calzada, tiene separador central, arborizaciones, bancas, todo el juego de amolamiento urbano que nos caracteriza y que estamos haciendo todas las obras en la ciudad. Aseguró que no será necesario despropiar predios. En la avenida Circunvalar no hay proyección, no lo hay, no existe dentro del diseño, comprar predios, lo que sí va a tocar, comprar predios de una cosa diferente, a de pronto que tengamos que poner una reja, una reja que no está dentro del paramento, esa sí la vamos a mover, y se la vamos a readecuar al propietario, pero como tal no vamos a afectarle fachadas a ningún predio. El funcionario aprovechó para presentar excusas a la comunidad, dadas las molestias presentadas durante la obra. Ya estamos listos para darle la bienvenida al nuevo Home Center que trajo los precios bajos a esta hermosa región. Cuando recorra los más de 8.700 metros cuadrados, te sorprenderás al encontrar en un solo lugar todo lo que siempre has soñado, para construir, remodelar y decorar tus ambientes, y lo mejor de todo, a precios bajos garantizados. Es que en Home Center compartimos la idea que lo lindo no tiene por qué ser caro, por eso viajamos alrededor del mundo buscando los mejores productos con los mejores precios. Como compramos en grandes volúmenes para surtir a cuatro países, todos los descuentos que recibimos te los trasladamos a ti. Y si llegas a encontrar algún precio más bajo que el nuestro, cuéntanos, nosotros no solamente te lo igualamos, sino que además te damos un 10% de descuento solo por habitarnos. Como ves, aquí trabajamos constantemente para que tú puedas hacer más cosas en tu hogar con el dinero que tienes. Ven al nuevo Home Center Montería en la Circunvalar con 67 y compruébalo. Home Center, vida para tu hogar. Al Consejo de Montería fueron llamados los ingenieros de la firma contratista de la calle 27 para que expliquen los trabajos que se están realizando con todos los detalles. Banco Meva nos facilita la vida. Visítenos, estamos en la calle 28, número 421, local 104, en Montería, Córdoba. La firma encargada del adoquinamiento de la calle 27 entre carreras primera y cuarta será llamada la próxima semana a un gran debate en el Consejo de Montería, dada la polémica suscitada en torno al hundimiento de varios tramos los cuales deben ser removidos en pocos días. En lo que se está debatiendo, algunos temas que son modernos, por ejemplo, de la 27, que hay algunas dudas, algunos concejales, la empresa megaproyecto vial que se cree que no ha cumplido algunas cosas y se va a citar para la otra semana para que dé algunas explicaciones de las obras que ha realizado en el municipio de Montería porque ha sido una concesión muy grande, con mucha plata que ha pagado el municipio, que han pagado los contribuyentes en Montería y que realmente las obras no se han visto. Igualmente explicó el debate de hoy donde se dio una réplica entre el concejal, Carlos Zapata y la gerente de ELEC, Beatriz Lenguas. Realmente si ese proyecto en ese momento lo que se aprobó allí no es responsable...